Hola, señorita Paola. Hola, ¿qué hora son? Ay, apenas son las 5, 5, 10, 5, 15 de la madrugada. Hola, comadres, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a la hora que ustedes vayan a ver esta suculenta transmisión, pues, ¿qué creen? Ay, déjame, pongo mis gafas, cari. Bueno, así, ¿verdad? Para no verme tan mamona. Es que ir a las ojeras que traigo. Comadres, pues estoy con la famosísima Karina Rosenberg. Cuerpo y rostro de una verdadera chava. Una chava embarazada. Mi comadre ya está embarazada. Ahora ella es la que está embarazada. Pronto se va a aliviar. No, ya estoy más delgada. Oye, los memes que te hicieron, ¿verdad? En el hospital. Me lo siguen haciendo los perros. De que ya me estaba aliviando. De que ya te estabas aliviando. Y luego me pusieron un bebé en los brazos. Sí. Con unas manotas de hombre. Muchísimas. Se pasan de reta. Hermanas, son 385 personas. No tienen nada que hacer tan temprano y estar de Argüenderas. Mira, y la primera Argüenderas, tío. Son las 5.15 de la madrugada. O sea, hay mucha gente que se despierta temprano. Ay, pues sí, pero no mames, hermana, bien temprano. Ya de Argüenderas. Dice, jijijiji, chicas guys. Dice, jajaja. Dice, el chacal de atrás te saludo. Ay, yo. Oye, pero te acompaño tú así. ¿Verdad? Sí, dinos. Muy bien, gracias. Ok, qué bueno. Este, mi esposa es fanático a muerte de ustedes. ¿Eres esposa? Dije esposo. Ah, esposo. Sí. Ah, yo dije esposa. Yo también tenía esposa. Yo también tenía esposa. Ay, si se mira muy femenina. Sí, se mira más mujer que nosotras. Sí, claro. Sí, claro. Un saludo a él. Ajá. Porque no me la va a creer que la tenga. ¿Cómo vemos? Sí, claro. ¿Tienes tu marido? No, perra, es eso. Ya acabamos. Ay, muchas gracias. Gracias, que tenga un buen viaje. Gracias. Y la otra se lo jugó bien tonta. ¿No te gustan los ojos? No, no te gustan los ojos. Entrada con Lugac. Pasiva con Lugac. Entro, la pasiva. Noche de vaqueras en León, Juana, Juana. ¿Eres de aquí de León? Sí, de aquí de León. Pero voy para San José ahorita. Ay, qué perra. ¿Y también ustedes? También, vamos para allá. ¿De verdad? Claro. ¿Vamos en el mismo vuelo? No. De hecho, vamos atrás de ti. ¿En serio? ¿Trasbordas en México? No. Ah, ¿no es directo? Directo. Ah, entonces transbordamos. Es de hace escala. ¿Cuál transborda ni que fuera la base? Hace escala. Su nombre de él es Jaime Sierra. ¿Jaime Sierra? Ok. ¿Pero cuel? ¿No está grabando? Ya. Hola, hola. ¿Cómo estás, Jaime Sierra? Te mandamos un beso. Cuídate mucho. Saluditos de hermana nada que verienta. Ya te vimos muy vaquera, Pedro. Nada que ver. Todo que ver más bien. Ay, idiota. Gracias a ti todo. La mayoría. Son 50 pesos. Son 50 pesos. No, no es cierto. Son 100 para el... ¿Te puede invitar el café? Ay, ¿cómo crees? Qué vergüenza, pero bueno. No. No, no. No, perdón. Les invito un café. No tomo yo café, pero... Es yo... Acostumbro tomar una bebida, este... Especial. Que solo me hacen a mí. No la hacen, no la preparan. No está en el menú de ahí la bebida, pero yo... A mí me la hacen. Ok. O sea, yo soy como muy especial en este Starbucks. Y más ahorita delgada. Más ahorita que se está manejando en delgada y es más mamona. Mira, me veo más delgada y me veo más frentona. Te lo juro, no me veo más frentona, la verdad. Sí. Me dije, a ver, ¿qué le ponemos a cocinar juntos nosotros? También cocinas. Soy chef. ¿Eres chef? Sí. También mi esposo. Ay, pobre de la gente. Sí. Le dije, yo no me puedo cocinar a ver quién fue el primero del hoyo, ¿verdad? Claro. Matándolos en un accidente. ¿Puedo tomar una foto por usted? Sí. Ay, pero la foto ya sale más cara. Ya son dos cafés. Ya son dos cafés. Foto por café. No, amiga, foto por café. Pero lo vamos a querer en un termo, querida. Claro. Ni pedo ni patapas. En un termo. Pone pretextos, la dinerada, la mamona, la españera. Queremos ver los cheques. Sí. Los diestos. Pero mexicano, dice. Ese es aquí de León y Más para San José, Calipó. Ahí viene. ¿De allá son los dos? No, él es de Pechupa. Pero los dos viven allá. Sí. Ah. Es donde hicieron el secreto en la montaña, ¿verdad? Sí. Y le enseñaron la foto para enseñársela. De hecho, le inspiraron entre nosotros. Le inspiraron entre nosotros. ¿Secreto en la montaña? Sí, ¿verdad, hermana? Es que, miren, se los voy a enseñar. ¿Y si puedo enseñar a tu marido en la transmisión? Este ya está bien quemado. Más quemado. Sí. Miren, secreto en la montaña. Secreto en la montaña. Miren, secreto en la montaña. En la montaña, en el cerro del gigante, por favor. Eres bien perro. Ay, eres bien perra. Más mala que la caja de puerto. Ay, no, ya está medio calo. Secreto en la montaña. Las vaqueritas Playboy. Ay, no, perra. Miren las ojerotas que traigo, perra. Son las 5.20 de la madrugada. No, no, si la hagas casa esta, perra, vamos aquí y a la vuelta. Ay, vamos a Monterrey. Y de Monterrey a Piedras Negras. Nos recogen en... Sí, tenemos show. En Piedras Negras. Nos recogen en Limustina. Miren las mini-cangre-burgers. Miren. Son mini-cangre-burgers, mira. De las que hizo esta bobe esponja. De las que te las comías y te pintaban de colores. ¿Sí las llegaste a ver este episodio? Se inspiraron en esa. ¿Qué opinas de las mini-cangre-burgers? No, nada que me daba nada. No, nada que me daba nada. Ya las proveí. Nada que ver. ¿A poco no saben buenas? Sí, pero están muy dulces. Muy dulces, sí. Son panecitos. Sí. Propio. Ay, perdón. Dice la mujer del año. Dice Pepe Nadoras. Dice... ¿Qué? Es que no sé de ti. Saludos desde Mérida. Ay, el domingo vamos a estar en Mérida, Yucatán, comadres, también para que no se lo pierdan. Vamos a andar allá. También va a estar el... Vamos tocando fuego. Mérida. Mira. Sí, ¿verdad? ¿Qué? ¿Quién la tomó esa? ¿Tú la tomaste ahorita? Bien, pero bien excitada. Mira, Paola, voltando a ver el cielo. Mira, Jota, mira tú, voltando a ver el cielo. Mira ahí. Piche perra, borralas. Miren todo lo de la delicia que hay aquí, no puedo comer. ¿Me puedes dar la bebida de Paulita Suárez en Starburst? Ay, yo... Ay, no están mis amiguitas las que me tienden. Ay, se voy yo de la... Ay, se ve bien perra, clienta. Ahora resulta si nada más vienes una vez al año. No. Más ahorita que nos lo van a disparar, chiste. ¿No la van a disparar? ¿No la vas a disparar? Sí. Pues qué piensas que está formada por guapa. Sí, tú crees que me atravesó en la línea y no vas a comprar. Pero tú no vas a comprar. Ah, sí. Claro, pensabas que nada más nos iba a ver. Aparte de... Ay, gracias, hermana. Pero ya no eres la misma. Ya no eres la misma desde que te conocí. Dice Karina... ¿Qué? ¿Cómo te fue en Pinky? Súper bien. Súper bien, hermanas. Me fue de maravilla. La verdad, una experiencia inolvidable. Vayan a Pinky Promes y chequen el videíto. La verdad, sí, no me dejaron hablar mucho, pero sí, no la pasamos bien. ¿Quién fue la que se llevó el Asifor? Evelyn. Ay, eres bien perra. Ahí te mandaron 20 dólares, mira. Evelyn igual que está Wendy. Buen día. ¿Tú qué vas a querer? Yo quiero un chocolate tibio. ¿Tamaño? Mediano. ¿Tipo de leche? Entera. ¿Chocolate regular o mexicano? Mexicano, porque soy mujer. Mexicana. Cooperada. ¿Me dijiste tipo de leche? Entera. ¿Algo más? Nada más. Y yo, este, quiero... La otra vez me prepararon una bebida de fresa. Pero el hielo me lo molieron como frappé. Grande. Porfa. No sé, algo más. Sí, me das por favor un morca blanco con tres shots. Sí, caliente. Con tres shots de expresión. ¿Qué te mando? ¿Qué te mando? ¿Para? Eh, para 20. Por favor. ¿Qué te mando? ¿Qué te mando? Entera. ¿Me dijiste moca blanca? Moca blanca. Pupi. ¿Cómo vas? Ah, ¿sería esto? ¿Le dejo la prima batalla? Sí, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Reyes. Pero como barrera. Gemelas. Qué beso. Son cuates. Ay, no, tú eres mañosa. Entonces, puta. De todo. ¿Qué te pones ustedes? A ver, tápale así los ojitos para... Miren, tiene hijos. Ay, las fotos de abajo. Es donde enseñan las... No, esas son las riatas. Puerca. Asquerosa. Sí. Va a pagar la señorita. La señorita. ¿Qué tiene hijos? Esta perra es mañosa. ¿A quién se la metiste tú? Pero bien, perra dijo, ve, rentamos un vientre. Ah. ¿Qué es eso? Usted dice que te ama. Ay, es mi novio. Ya debe haber llegado a su casa. Ya tiene chavito. Es mi novio, es él mismo, Jesús. Ah, sí. Oye. Ya, pues ya nos habíamos dejado, pero ya volvimos. Pero fíjate que me la llevo muy bien con él. Es que ya te va a ver delgada y ahora sí ya va a quedar. ¿Puedo mandar un saludo? No, hija. Ándale. Me la aplico el cabrón. Vaquerita, si me estás viendo, mira con quién estoy. Te amo mucho, bebé. ¿Quién es vaquerita? Mi amiga. La más perrita vaquerita. ¿De dónde eres, Ami? Del vaquero, en Ecuador. Súper bien. Sí, sí, sí. Pero la vaquerita es de Moroleón. Ah, muy bien. Separadas al nacer. Así es. Gemela, estrellita. Que tengan buen viaje. Sí, adiós. Déjale, digo a Marce, que me borre ese pedazo del saludo. Y luego, hermana, pero cuéntanos tu historia. A ver, tus bebés, nada más ponles este... ¿Y tú se la metiste a la vieja? ¿Harina? No. ¿Mandy? O fue así por incisión. Que le meten el óvulo, el semen. ¿A poco? Mire, les voy a enseñar a los bebés, nada más que no les puedo enseñar muy bien. Este... Fíjate que ahorita yo no tengo la curiosidad de hacer esto, pero quién sabe más adelante. Miren, no los puedo enseñar bien a los bebés, pero miren, son gemelitos. ¿Son qué? Un niño y una niña. Un niño y una niña. Nora. ¿Pero cómo lo hacen para Nora? ¿Por inseminación? ¿O fue padre y todo? No, este... Se la metiste. Pero como te sacan el semen a ti, se lo meten ahí ya no. Le sacaron los dos del semen. No, a un mí nada más el semen y allá los óvulos. Y de ese semen salieron dos. Sí. Eres potente, bebé. Para María, 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 gracias. 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 Pues está bien. Fíjate, ya la primera era gemelos. Son que, pero es niño y niña. Sí. Ay, no te creo. Y son gemelos, niño y niña. Ay, me quedó fría, eh. Pero fíjate qué bonito a la primera, niño y niña. Es lo que me dicen todos. Sí, es algo muy padre, la verdad. Hola. Sí. Pero las cobramos, ¿qué tiene? Sí, yo ya las cobré. Ay, está bien perrena. Sí, bien perrena. Está rico para hacer dos cafés. A mí falta la mía nada más. No, esta no es mía. Sí. No, esta es caliente. Esta es Nora. Este es un café que se llama Nora. ¡Café de Nora! Ah, esa es, muchacha. Esa ahí dice Nora. Lo va. Sale. Gracias y gracias por el café. Sí, cuídate mucho y muchas gracias por el café. Dios te bendiga. Y qué bueno es de los bebés. Qué suerte la tuya. Gracias. La verdad. Ya hablando en serio, qué suerte. Qué padre tan madre. Todo el terreno. Padre y madre. Padre y madre a la vez. Sí. Gracias. Ay, de perra, padre y madre a la vez. Padre y madre. Oye, qué perra, ¿verdad? Le dices padre y madre a la vez. Oye, pero me dejó fría. Qué bonito, ¿verdad? ¿Quieres ser el único? Ahorita no, la verdad. Pero si más adelante. Pues yo creo más adelante, sí. Pero tú. Ay, no estás loca. La verdad. ¿Tú quieres tener un hijo más adelante? Padre. ¿Qué estás haciendo? ¿Nos vamos a andar aquí? Sí. Pues sí, perra, en lo que, en lo que está Lalo, de la puerta. ¿A qué puerta es? Ay, cari tu panza. Ay, cari tu panza. Ay, le eché sal. Es que está muy gruesa. No es peligroso viajar embarazada, no. No es peligroso, estúpida. La Karina ni sabe cómo te atreves, mugrosa. Cariñosa Karina. Ay, nos mandaron 9.99 dólares por acá, mira. ¿A dónde van, chicos? ¿A Tijuana? Ay, mira. ¿Y ustedes? Ay, el vuelo de Tijuana es bien pesante. Sí. ¿Para dónde van? Acá, a Monterrey, 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 a Monterrey. Sí, Ana, la verdad. Mía, nos manda 19.99 dólares y nos dice, Cari, Paola, las amo. A mí me encanta el Starbucks, yo se los compro. Ay, gracias, amiga, por mandarnos nuestros 19.99 dólares. Dice por acá también, Dafne Negrete nos manda 9.99 dólares. Necesitamos capítulo de Pinky Promise las dos juntas. Ojalá y que nos invite Carlita Díaz a Pinky Promise a las dos juntas. Ay, Paola, qué perra traes todo el escenario, ¿verdad? Yo también traigo en mi bolsa. Como que ya van a empezar a bordar, pero hay que ver qué... ¿No lo dice ahí? No veo. Está en Chicago. Nosotros nos toca arriba. Ah, mira, acá está. A las seis, Monterrey. ¿Qué puerta es? El gas en la vacuna, ¿qué es la puerta? 5.30. Este no veo. Puerta 3. Puerta 5. ¿La puerta 5? Sí. Es arriba. Ah, no, es aquí abajo. Es aquí, ¿no? Es aquí al lado. Ah, porque se me veo muy gorda. ¿Por qué? Te están diciendo cosas. No, no, no. Ahí tú sabes cómo es la gente. Y empiezas a llorar. Esa es la llasa. Ay, qué rico se siente un café en un chocolate por las mañanas. Más cuando es a la de gorro, un pecho amarillo. Oye, qué padre. Ay, gracias a la Jota que ahorita nos disparó el café. Que la obligamos, la verdad. Porque nada más quería foto y nosotras... Yo no pedí café, yo pedí... Siempre me... Cuando vengo, me muele la fresa, el hielo. No sé cómo se llame. Es que me lo iban a dar en las rocas, pero le dije, ay, muéleme el hielo como si fuera frapper. Es lo único que puedo tomar. ¿Por qué? Hasta la semana que viene empiezo con la comida. No, no. Nada más estás tomando puro líquido. Ya llevo así 15 días. Júralo. Puros sueros. Obviamente de flash lite. Sueros. Bueno, que son electrolitos. Pues agua normal. Bebidas así como esta. Y gelatina, como gelatina. Es lo único que como gelatina. Y te quedó mucha cicatriz. No, te traigo aquí los de estos. Pero es que ya ves que yo soy bien así forro. Todas tres las puntadas. Sí. O sea, tengo el de este, pero ya me cerró. ¿Puedo tomarlo? Sí. Sí. De hecho, aquí estamos, nuestro escenario. Gracias. Sí, gracias. Y aquí traigo mis pastillas. O sea, que traigo el estómago. Pero ya le dije a la gente, así como hay resultados buenos, también, mira, ya no, ya no, ya no se me sube la presión. Ya no me mareo de la presión ni nada. También la operación, si sufres de la diabetes, también te lo quita la diabetes. Entonces, o sea, es un procedimiento. Así como tiene cosas buenas, tiene cosas malas, entonces se me va a caer el cabello. ¿Se te va a caer el cabello? Sí. A mí se me quiebra mucho el cabello, porque lo tengo muy débil. Entonces, ahora sí se me va a caer de raíz. Entonces, estoy tomando, durante seis meses voy a estar tomando pastillas, colágeno, para las uñas, para la piel, calcio, hierro. Pero, como ya no le voy a estar dando, por ahora, la comida que yo frecuentaba a mi cuerpo, ahora se la voy a dar por pastillas. Ayer les enseñé la transmisión, ¿a qué sí les enseñé ayer? Ay, ni que me fueran a decir que sí. ¡Miche perro! ¿Cómo se te van a decir? Sí. No, yo creo que más de una vez estuve, no, sí, sí nos dijo. Mira, díganme si sí o no la que me oye. Díganme sí o no. Entonces, este, eso lo voy a estar haciendo por seis meses. Pero, el doctor me dijo, si quieres, tú ya lo puedes abusar para, pues, así de por vida, tus pastillas, así, porque, pues, obviamente, es algo bueno para mi cuerpo. Entonces, se me va a caer un poquito el cabello y me va a volver a crecer con años. Es que si ve al doctor que sale así con tu estómago. Ajá. En todas las fotos sale él así con los estómagos. ¡A poco! De hecho, en la foto del TikTok del doctor Camelo, que le mando un saludo. Saludos, doctor. Hasta Tijuana le mando un saludo al doctor Camelo. Camelo, que fue el que me operó, este, muy buena la clínica y todo, es una clínica privada. Y en el condominio que te hospeda y todo. Una recuperación muy padre. En la foto de TikTok del doctor, este, tiene un, pero uno más grande que el mío, como lo doble. Son de personas llamadas. Ya están en la tres. Dicen no. Espera. Ya llegué, puerquitas. Ay, mugrosa, asquerosa. Nada que verienta. A Jorge Ulises le hace falta una manga gástrica. Mis respetos para la manga gástrica. Yo no me la haría. No, la verdad. ¿Cómo te la harías? No, hermana, yo con pura dieta. Entonces tienes 15 días comiendo puro líquido y no te da hambre. Pues sí me da hambre, pero como gelatina. Eso sí puedes comer. Es que me da hambre, pero yo lleno bien rápido. Por ejemplo, ahorita me voy a tomar esta bebida y ya llene. O si me da hambre, me como la mitad de una gelatina, de un vasito a la mitad y ya llene. La tengo que masticar bien. Entonces desde el martes o el lunes, primeramente Dios, ya empiezo con comida, pero la voy a tener que moler. Como papilla. O sea, voy a empezar como un bebé. Entonces voy a empezar como un bebé aquí. No manches, con muchos cuidados. Pues durante seis meses sí tienes que tener unos cuidados en alimentos. En mi persona, un mes, un mes ya. ¿Ya cuándo tienes que te la hiciste? ¿15 días? 15 días, ya llevo seis kilos bajados. Tampoco quiero quedar como un palo. Por la culera. No. Por eso yo estoy tratando así de como que, ay. Porque mi peso idealeal son 80 kilos. Ajá. Yo pesaba 106, yo traía 26 kilos de más. Era obesidad grado uno. Yo ya tenía obesidad. Ya está la gorda. Pero sí es mucho de cuidadoso, la verdad. Comadre, regáleme un like. Somos cuatro mil, somos mil 580 personas. Saludos a Iván Canales de su esposa Alejandra García. Dice que está lloviendo en Monterrey. A pos de traemos chamarrita. Claro. A las seis me voy al colegio y tengo examen. ¿Ya pudiste abrir el bote de vitaminas? Ay, ya lo pude. Ya lo pude abrir. Es que no podía. Dice Cristi que ya sabes que es por tu a su marido o por las risas. Comadre, regáleme un like. Si somos mil 600 tenemos que llegar a mil likes. Sí. Doctor Benito Camelo. ¿Qué opinan de Evelyn Penkin? No, pues nada. Porque todo estuvo bien. Yo ya miré el programa. Bueno, no lo vi todo completo. Porque duraba dos horas. La verdad te voy a decir una cosa. La verdad me aburrió. Ay, eres bien perra. Te lo voy a decir, de verdad. No creo que sea la única persona que me haya aburrido el programa. Yo sé que a mucha gente no le gusta tampoco mi contenido. Le aburre, le caigo mal. Pero estoy en todo mi derecho de decir que el programa me aburrió. ¿Por qué? Te voy a decir una cosa. Se dedicaron nada más a hablar de nosotras. Sí. De Kimberly, de Wendy y de mí. ¿Quiénes? Las preguntas que les hacían. Sí, verdad. Se supone que era, o tú como lo viste, la verdad, la verdad. Se supone que era como que una entrevista para ustedes. Sí les preguntaron más o menos ahí cositas. Pero era más de su vida, de esto, del otro. Y eran más preguntas de nosotras. Hasta preguntaron de la pelea de Wendy y mía. Pero ¿sabes por qué? Porque la gente mandaba esas preguntas. Sí, pero también los de Pinky hubieran visto este tipo de preguntas. Si hicieran muchas preguntas así, hubieran hecho esas preguntas a un lado. Y también ellos poner preguntas de su parte. ¿Sí me entiendes? Como hacerte preguntas a ti. Eso. De ti, de esto y el otro. De lo muy gruesa que estoy. Ajá. O algo así más en tu persona. Más enfocados en ustedes. Sí, verdad. Para que la gente conociera un poco más de ustedes. Que ya conocen, pero hay mucha gente que no conocen de esto y el otro. Entonces yo dije, mamás, mamás, de nosotras. Sí, verdad. Como que han de haber dicho, ay, de aquí vamos a jalar el así. De las coches. O sea que nos van a triunfamos, perra. Pocas palabras. No, la verdad, yo siento que no siento que sea la única que a mí me aburrió el programa. Ustedes no sé si les aburrió. Y luego yo estaba mirando mucho que le estaban echando tierra a Evelyn. ¿Por qué? ¿No has visto muchos comentarios? A poco sí. Le estaban diciendo muchas cosas a Evelyn. A Salma, a todas. A ti era la que te la hagaban más. Pero es lo que te digo, mira. A mí, las cabronas a mí me caen súper bien. Yo las quiero mucho. Pero hay fans que, la verdad, pues no le caen a Evelyn. Yo no le caigo bien a veces a los fans. Ahí también hay fans que tú no les caes bien. Pero son muy, muy, muy poquitos. Sí, claro, sí. La señora me da aquí una foto. ¿Qué señora? ¿No sabe tomar fotos? ¿Quieres que se las tome? Sí. Ay, claro que sí. ¿O ya qué señora? Ya llegó aquí. Si no, también. ¿Otro café? ¿Trabajas aquí? ¿Trabajas aquí? No, yo soy de aquí de San Pancho. Típica señora que no le sabe al celular, pero viene a tomarse fotos. Ajá. Típica señora. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muchacha. Gracias, amiga. Qué linda. Saquen los taquitos, dice, por acá. Nosotras no puede comer esta, ¿no? Ves que pura agua. Mucha perra. Jota, pues vas a salir barata ahorita, ¿verdad? Para los empresarios que te van a patrocinar. No, pero este, pido. Ah, también tomo. Ah, estoy en proteína. Pero también agua. Proteína. De hecho, está muy dulce. Es que no me lo supieron preparar. Ay, qué perra. No, es que mis amigas me la preparan más padre. Y no, mira, la fresa no me la molieron. Y era moler todo, todo. Como que les dio huevan de bicho. Ay, así échaselo al foto. Y tú recién con la manga gástrica, ¿verdad? La puta ya son las 5.43, Paula. Vamos. Vamos ya para allá, perra. Ahora sí le pongo al regalo. Ah, claro que sí. Mija, tenemos aquí 3 horas y apenas te la vas a tomar. ¿Estabas en el en vivo? Pues sigo en el en vivo. A ver, a ver. Mugrosa. Perdón, pero. A ver, déjame pongo de este lado. Tú también pongo de esa foto de aniversario. Me está perdón, mugrosa. Mugrosísima. Asquerosa. Que se diviertan perritas. Muchas gracias. ¿La vieron a la vega así? Me agarró chiquillos. Te agarró chiquilla. ¿Qué tiene? A mí también me gustan chiquillas. Digo chiquillos. Es lo más padre, sí o no, muchacho. ¿Cuántos años tienes? ¿Y tú? 29. Ay, ni ta chiquilla. Ay, ahora resulta. Y se hace la más chiquilla. ¿Cómo se hace? Me da cari torres. Señora Lulú, saludos. Y todos los escándalos. Adiós. Gracias, bye. Vámonos, perra, porque ahora sí nos deja el avión. Mira, este primero estás ahí sentada. Ay, no, Paula, ya me empezó a complejar. ¿Te lo dijiste de gol, ¿no? Sí. Ya abordaron, Paula. Ya abordaron todos los de Monterrey, amiga. Sí. Ay, pero todavía no se va. ¿Qué edad no se va? No, pero no mames, güey. No. Toma, comadre. Cristian Suárez. A mucha honra. María, la del barrio. Yo soy. La que chamaca. Gracias, comadre. Gracias, amiga. Comadre Escoñanos, vamos a Los Grandes United. Vamos a San Cosme, California. A San Diego. ¿Y cuál es, perra? No sé. ¿Cuál hacierto te tocó a ti? Ay, sabe. Mira la luna. El sol. Ay, qué bonita. Vamos a preguntarle a la muchacha. ¿Me lo detienes? Para quitarlo el de este. Que me veo muy... El de Monterrey. Gracias. ¿A dónde van? Ay, puta. Estás escuchando que estoy preguntando. Diciendo a Monterrey. Me preguntan a dónde van. Y estoy diciendo, ¿y el de Monterrey? Por aquí o por atrás, por atrás. ¿Qué asiento llevas? 14. ¿Y tú? 15 F. Ay, no nos tocó iguales. Mil gracias. Ay, tú nos tocaste allá. Allá. Tú nos tocaste allá. No, por aquí. Si somos... Si somos 14, por aquí no. Ay, no nos tocó juntas. Qué bueno. Buenos días. Buenos días. ¿Quieres que me preparo que no me lo diga? Más que me letaría, perra. Me dio comezón en el culo. Qué culona, amiga. Qué culona. Es lo que me gusta cuando uno engorda. Porque engorda de todo. Verá que sí. Y ahorita se me está bajando el culo, Karina. Pásalos toditos. Buen día. Huele a patas. Chica tú. ¿Qué? Ay, eres bien pena. ¿A qué sí? No, hombre. Sí huele. Vámonos, pues ya nos vamos en el avión. No, no traes esponjas. ¿Qué sí traes esponjas? No, así ya. Es que cuando uno sube de peso, se le... El culito se hace más grande. Están bien esponjadas esas nalgas, dicen. De mujeres. Comades, pues yo ya me voy. Me retiro de la transmisión. Cuídense mucho. Gracias a toda la gente que siempre se conecta. En serio, muchísimas, muchísimas gracias. Se los agradezco de todo corazón. Cuídense mucho. Acuérdense, si les llega a aparecer un video de publicidad, denme... Veanlo para que con eso me apoyan demasiado. Regálenme un like. Y nos vemos al ratito en Piedras Negras. Y acuérdense que el domingo nos vemos en Mérida, Yucatán. Cuídense mucho. Como es, despídete. Adiós, nos vemos, bonita gente hermosa. Nos vemos en un ratito más en Monterrey. Adiós. En Monterrey, no en Piedras Negras. Gracias.